Ella me sube la nota, tiene todo lo que me gusta, me descontrola Ya llevo tiempo, esperando un momento, pasando lo rico lento Y en la esquina del padre, végate y no te separe Eh, 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 la noche te pasa maldades Eh, 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 me gusta y yo te gusto, mamá Eh, 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 la noche te pasa maldades Végate y no te separe Es que a la, baby le encanta, se chuba la parda, se toca, le gustaba la mano de palta La chocera tiene loquita, ya me pidió que la aparta Bebiendo champaña, que me la lleve en el ambo a la cabaña Hasta lo más íntimo le toqué, le toqué Le dije, baby, súbete, que es lo que Esto es un perreo como lo que antes Como contra la pared, la pared Tú me haces sentir algo de aquí En otra dimensión, baby, no te quites Pégate y no te separe Eh, 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 esta noche te pasa maldades Eh, 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 me gusta y yo te gusto, mamá Eh, 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 esta noche te pasa maldades Pégate y no te separe Ella me sube la nota Tiene todo lo que me gusta Me descontrola Ya llevo tiempo Esperando un momento Pasando el rito lento En una esquina del pará Pégate y no te separe Eh, 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 esta noche te pasa maldades Eh, 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 si me gusta y yo te gusto, mamá Eh, 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 esta noche te pasa maldades Pégate y no te separe 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 Gracias.